El mar escupilla un lamento Tan pierdo que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol alamento, la nube que formó Y escribe espantos en la arena el dolor Arrocha el miedo a un tercín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Y pidamos que esto fuera Ven, pues este interior Está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nace la visión y el poder Y está germena en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecio es un barco que cayó Y se desangra su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Ah, 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 ah Y se desangra suele ser La solución Que el amor Y se desangra su lecho Que el amor De salvar lo bello que queda Por bandera otro amanecer y por conquista comprender que hay que cambiar las espadas borrosas Háganlas una revolución, que a los canones sea el sol, a nuestra fuerza deseas maravilloso Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda ver Quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior, está la solución, de salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior, está la solución, de salvar lo bello que queda Quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda ver